Gracias, así es, las flores no pasan de moda. Así lo calificaron residentes del Gran Santo Domingo que desde tempranas horas recorren arterias comerciales en busca de obsequio para esa persona especial. Ropas, relojes, flores y accesorios son algunos de los regalos más comunes que regalan dominicanos para esta ocasión, los cuales oscilan alrededor de los 3 mil pesos en adelante. No obstante, coinciden en que la fecha está muy comercializada. Se debe de celebrar el amor todos los días del año. Yo digo que San Valentín es cualquier día, este es un día comercial. Y uno lo celebra para no dejarlo pasar en blanco. Para mí es un día más como de demostrar el valor de la amistad, no tanto en lo económico. Las joyerías son negocios que este día de amor y amistad perciben más ingresos por la gran demanda de sus productos. Gracias a Dios hay mucho movimiento económico, todo está muy bien. Vienen por Aretes, vienen por Tobillera, vienen mucho por los choques de Olomónaco, vienen mucho por Cadena. Gerentes de tiendas en populosas arterias comerciales en la capital aseguran las ventas comenzaron a activarse desde el pasado fin de semana, que ha hecho que se vitalice el comercio para celebrar este San Valentín. Es todo lo que tengo de mi parte, retorno con ustedes. Gracias.